Se ha suscrito un convenio por un valor cercano a los 840 millones de pesos entre las empresas públicas de La Ceja y Cornare, con el fin de contribuir al proyecto Parques del Río, alrededor de la quebrada La Pereira, y en el cual se busca ayudar al manejo de las aguas lluvias y sembrar especies nativas. Parques del Río es un proyecto a nivel del municipio que se va a ejecutar a través de dos convenios, uno entre el municipio de La Ceja y Viva de la Gobernación de Antioquia y el otro convenio firmado entre empresas públicas de La Ceja y Cornare. En este caso, el convenio que nos corresponde a nosotros, estas son actividades para la construcción de filtros que se van a encargar del manejo y la evacuación de las aguas lluvias, además del componente arbóreo, se van a sembrar algunas especies alrededor de la quebrada La Pereira. Con Parques del Río se pretende brindar espacios de esparcimiento a toda la comunidad y también fortalecer todo el tema de vegetación y de fauna que giran en torno a la quebrada La Pereira. Los encargados de las obras exhortan a la comunidad a que no dañen las especies que se están sembrando e intenten cuidarlas. Además, informan que este proyecto tendrá senderos, plazoletas, dos puentes peatonales y una nueva vía e iluminación.